Bueno mi gente, el señor te bendiga, la paz de nuestro señor Jesucristo sea contigo y los tuyos, te habla tu capitán, el capitán Faye, el PR de Quiero Pescar Y estoy que nada más ni nada menos con Héctor Cruz, mi gente, y hoy esto es exclusivo para Kayakeando con Jesús Hoy vamos a estar pescando mi gente, miren bien, con las plumillas camándulas, uy, nos vamos en pesca de tucunares, lovinas y todo lo que se vaya a pecar Estamos aquí en el lago de Guataca, Puerto Rico, y también yo tengo la mía, uy, se la voy a mostrar, no, manzana, eh Miren que hermosura de plumillas camándulas, así que vamos a ver todo el contenido, lo que vamos a ir pescando, así que a pescar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manzana, eh ¡Suscríbete al canal! ¡MUAAAAAAA! ¡Banzana! ¡Las camándulas, papi! ¡Muyente! ¡Ocho! ¡Aquí queda! ¡Está muy bien! ¡Los ratones son más pequeños! ¡Activo las camándulas! ¡Los ratones! ¡Los ratones! ¡Otro nivel! ¡Los ratones! ¡Los ratones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!